La poesía de Nicol en PBO Hola, soy Nicol Celina Fillo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy conoceremos a Blaga Dimitrova. Ella fue vicepresidenta de Bulgaria, pero su camino por la política le dio solo decepciones. Lo que no le dio decepciones fue su camino como poeta. Conozcamos a Blaga. Blaga fue una escritora búlgara muy respetada en su país debido a sus obras literarias, pero también a su compromiso social. Y es que su arte aborda la problemática del mundo actual con gran sensibilidad. Blaga Dimitrova nació el 2 de enero de 1922. Después de graduarse a los 23 años, recibió su doctorado en Moscú y San Petersburgo. La excapital rusa. Además de escritora, Blaga fue traductora oficial de 7 idiomas. Griego, polaco, ruso, sueco, alemán y vietnamita. Trabajó como editora de libros para niños, viajó 5 veces a Vietnam durante la Guerra de Indochina y finalmente adoptó a una niña vietnamita. En ese periodo, estuvo casada con el crítico literario Jordan Basilev. Su instinto social hizo que la poeta funde el Comité para la Protección del Medio Ambiente de Rusia y el Club para la Democracia. Finalmente, fue vicepresidenta de Bulgaria en el periodo de 1992 a 1993, pero se retiró de la vida del Estado, decepcionada por la mala política. Conozcamos los versos de Blaga Dimitrova. ¿Pájaro? ¿Pájaro? Preguntarán los niños. ¿Pero qué es eso? Algo polícromo, con plumas, alado. Muy hermoso, etéreo. Vuela hasta las nubes y canta como una campanilla cristalina. Vuela, exclamarán los niños. ¿Sin pilas, así, por sí solos? ¿Su canto hechiza? ¿Todo plumas de colores deslumbrantes? ¿Y no nos ataca, no mata? No, fantasías. No ha habido y menos habrá todavía un ser así de cuento de hadas. Esto fue La Poeta de hoy. Recuerda que también puedes compartirla para que más gente la conozca. Con nosotros será. Hasta la próxima. La poesía de Nicol en PDO.